Cantar una canción alegre, sin ale, aleluya, cantar una canción alegre, sin ale, aleluya, Cantar, 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 con una voz, cantar, 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 con una voz. Cantar una canción alegre, sin ale, aleluya, cantar una canción alegre, sin ale, aleluya, Cantar, 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 con una voz, cantar, 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 con una voz, sing aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya, sing aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya. Cantar una canción alegre, sí, ale, aleluya. Cantar una canción alegre, sí, ale, aleluya. Cantar, cantar, cantar con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz. Cantar, cantar, cantar con una voz Sin aleluya, aleluya, ale, ale, aleluya ¡Gracias!